Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a volver a repetir esta misión que cometimos errores garrafales dentro de ella, pero bueno, así se aprende, así que nada. Vamos a movernos y voy a, en cierto modo, no voy a arriesgar a mi soldado pequeño, porque lo voy a necesitar y lo necesito bien. Así que lo voy a dejar ahí. Ahora necesito destruir... Si me pongo, voy a dejarlo como les dije ahí, no voy a arriesgarlo. Si me pongo en un lugar donde le pueden hacer daño, lo voy a perder. Tuve mucha mala suerte, porque si... Genial. Esto es fácil, esto es fácil, esto no me preocupa para nada, o sea, es como... Paseo por el parque, en realidad. Pero no necesito que le hagan daño interno a los pilotos. Voy a usar el pequeño para entrar atrás y tirarme los tanques. Los tanques vienen por allá, voy a esperar que se acerquen. Voy a usarlo a él. Este daño no me hace nada. Tengo que sacarme ese cañón de encima ya, así, lo antes posible, porque me va a hacer bastante daño. Y a él... A él lo pondría como que un poco más táctico hacia allá, así. Cosa que le quede, pero justito, o sea... Y... Veamos... A él está un poco más lejos, ¿no? No llega allá. Tampoco llega al generador. Eh... A ver... Voy a... Tomar la acción primero de acá. Y ahora voy a dejar al Tej grande... Arriba. Y voy a mover al otro. Que ella le llegó... Lo están atacando. Pero bueno... Le tocó una evasión. Así que... Así que nada del otro punto. Ahora voy a moverlo a él... Para tener una mejor visión. Y debería tranquilamente pegar 80, 65, 80. No estuvo mal. Creo que estuvo bastante bien. Mientras que me lleguen ataques pequeños... Todo está bien. Se echó para atrás. No me conviene. 40. Eso es... Ataque grande. De parte de ellos. No puedo desperdiciar mi... Mi armadura. Lo estoy poniendo en un lugar... Con un poco de... De peligro a este... A este Tej Warrior. Entonces... Necesito... Necesito acercarme. No. No, no. No, si necesito acercarme. No me sirve de nada. Tal vez ponerme ahí. Tengo 75 posibilidades. Perfecto. Entonces me quedan... Un, dos, tres. Y de nuevo... Otro ataque. 45. Voy a tener que entrar... A tallar allá, bueno. Necesito que bajes... Ya... A tallar. Vamos. Ok. Muy bien. Ok. Bien. C色 numenita. Ojo... Ok. Calentamiento... El homemismo adversario. y vienen son 3 estoy sobrecalentado eso es muy malo y tengo una torreta ya 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 tú te necesito en un ángulo puta preliminar lo estoy arriesgando ya pero necesito defender al otro 75 75 igual igual le pegue no lo puedo arriesgar tanto porque si no me voy a meter si si me di cuenta que te están sacando la mierda ahora tengo que mantener porque si no mantengo posición voy a 80 80 80 es bastante no puedo atacar con el otro porque claramente estoy no tengo que salir de ahí este turno tengo que salir de ahí daños internos voy a cometer el mismo error que cometí si me siguen atacando así vamos por favor necesito que ataques a ese hueón me dañaron la pierna creo ahora ahora parece que viene semi me llegó muy poco el ataque iba con más velocidad con más o sea iba con más ganas entonces voy a entrar a atacar a él vamos por favor bien ahora me tengo que reservar el cargo de este tipo atacar ¿podré llegar a atacar a este tipo? si tengo una buena percepción bien bien eso estuvo bien ahora igual le dieron la pierna y yo no sé si eso va a afectar en mi no 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 está afectando en este momento en mi avance ya es perfecto ahora tú tienes que atacar sí o sí al generador un generador fuera ahora tú vas a reservarte porque necesito que apague un poco el calor que tenía tenía sobre calor lo mismo en serio y se destruyó la ya ahora necesito que destruyas esta torre hermano buen ataque ahora que ya tenemos descansado a mi soldado tengo buena posibilidad de ataque así que vamos a atacar está bien dañada igual acá creo que voy a irme por esta ok ah no no puedo ahí la voy a reventar entonces me voy a meter no tan adentro porque no quiero que lo hieran ya le hieran o sea le hieran un poco la pierna y casi le hacen un daño interno tengo buena posibilidad también 75 75 o sea queda esa de ahí que voy a tener que bajármela así o así no me gusta dejar como cosas mal hechas me entienden no me gusta prefiero mil veces no está nada herido no está nada herido pareciera que no está muy herido no no está nada casi nada herido tampoco entonces voy a sprintar y me voy a poner me voy a poner acá arriba no sé si alcance no no alcanzo probablemente no alcanzo ni siquiera a ver la torre pero no lo voy a arriesgar lo voy a mantener ahí a él no lo puedo arriesgar ahora aquí si puedo tener una mirada muy buena 75 85 85 lo puedo reventar de un puro ataque muy bien ya entonces ahora me sobrecalente un poco pero no no es mucho ahora si necesitas sprintar y tomar una buena decisión ponerlos todos en una estructura de protección diría yo es como lo que lo que pienso que deberíamos hacer o sea no no tengo que mover la cámara me equivoqué ahora a él a él lo pondría aquí él es bastante rápido tiene una lesión en esa pierna un poco le queda todavía un poco de armadura no mucho pero le queda ahora lo que no quiero es que lo dañen así que lo voy a meter como que un poquito detrás de esa mierda tengo que ponerme en un lugar donde tengamos la misma visión todos tengan la misma visión porque los meches que vienen después son fuertes son dos los tanques y eso es cismito o sea no es tan eso no es tan yo diría que no es lo complicado entonces vienen vienen de allá así que necesito ahí viene necesito a ver qué qué es lo que le va a hacer mayor daño uno de evasión y necesito no eso sí entonces ahora tengo una visión más o menos buena algo le pegue y eso esto esto no es la sorpresa uno dice bueno esa es la sorpresa ya estoy listo pero no lo es que es lo que que es lo que como que más para mí por lo menos más tema trae el tema este del puta no sé es como todos contra uno que le le pegue un daño bien fuerte ahora no me llegó generé evasión y para ya finiquitar el tema porque lo quiero finiquitar no sé no sé que me convenga aquí es es harto daño el que podría hacer tanto a ese más más a ese ahora uno se fue por el caño ya me tratar de ponerme en una visión un poco mejor El Jump Jet Reset hoy, y le hice un buen ataque. No sé qué va a hacer, se está echando para atrás. Ok, me hizo bastante daño, se echaron para atrás, ojo. Daño bastante fuerte también. A ver, quiero ver mis posibilidades, ok. Aquí tengo bastante posibilidades de hacerle bastante daño. Iría al piloto. Perfecto, no me llegó. Pero, necesito hacer algo un poco mejor. Me voy a sobrecalentar, ojo. Pero, necesito matar a alguien. Lo que quiero hacer en esta misión, esta vez, es centrarnos en un objetivo. Los objetivos grandes. Me estoy quemando, así que el próximo paso no va a poder atacar. Necesito apagar un poco el calentamiento que tengo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ven, doctor. Ahora... Tengo... ¿Qué es esto? Ah, es un tanque. Vamos, por favor, destruyelo. Ya, listo. Ahora, queda un poco expuesto ahí, ok. Y lo va a dañar a él. Ya. No importa, no le hizo tanto daño esta vez. Él dice que tomó un daño bastante fuerte. Pero, en mi opinión personal, propia, siento que no. Y siento que... Me obstruye un poco eso. Así que, debería moverme un poco. Para tener un campo visual un poco más amplio. Entonces, ahí estoy un poco mejor. Lamentablemente, el único daño que voy a poder hacer con él es físico. Ahora, no es tan lamentable. Un poco de daño me hizo. Y solamente es a él. Así que voy a tener que... ¿Qué hice, por favor, Dios santo? No me digas que... No, no puedo, no puedo. Tengo que aguantarme. Le puedo haber pegado un combo y no lo hice. Estúpidamente. Ahora, este tipo se está echando para atrás. Pero estoy mejor que antes. Está agarrando altura. Está herido. No importa. Estamos bien. Ambos están heridos. Vamos a romper el tanque. ¿Qué es la que más me importa? Él tenía el turno. Así que... Da lo mismo. Ahora... Tuki tiene que... Sí o sí... Tengo que ver las posibilidades. No. La única posibilidad que tengo es acá. Bien. Bien. Y con esto ya lanzaría el último ataque. Pero podría generar un sobrecalentamiento. Así que voy a... Evitarlo. Que se vienen acercando... Los otros. Ok. Tú... Sí vas a ir a atacarlo ya. Que es lo que yo quería. Ahora... No logré destruirlo. Y estos tipos se están acercando. Pues mi prioridad... Mi prioridad en este momento... Mi prioridad en este momento es... Sinceramente. O sea... Esos son ellos. Sí. Lo hice mierda. No puedo creerlo. Estoy flipando con esa... Y ahora sí. Atácalo. Estoy flipando. No sé cómo dice eso. Queda uno. Estamos listos. Estoy flipando. Estoy flipando realmente. Porque no puedo creer que lo hice mierda. Tan rápido. Vamos. Resiste. Resiste. Ya. Amigo mío. Ponte en un lugar donde le puedas hacer mucho daño. No tiene muchas armas. Muchas armas. Pero puede ayudar. Le di en la pierna. No está tan mal. Ahora sí. Que vamos a ponernos... Con daño. Este tipo tiene buen daño. Tiene un brazo. Pero tiene buen daño. Vamos. Tú puedes. Y... Tanuki. Vamos. Que soy... Eso yo soy yo. Tanuki soy yo. Vamos. Vamos a tanuki. Él tiene un turno nada más. Así que no digamos que me preocupa mucho. Vamos. Con todo. No le hice mucho daño. ¿A quién? ¿Por cuál se va a ir? Por el chiquitito. Ah, no. Ah, no. Por mí. Ahora queda pelea a cuerpo a cuerpo. Es lo que queda. Vámonos. Vámonos. Le rompí un brazo. Vamos, Tanuki. Se va a caer. Este tipo era el más fuerte de todos. Con dos. Mech no lo hace. Ahora ya sé lo que es daño. O sea, sé lo que es ahora el... Un y medio. Un y medio es difícil. Algo le hizo. Un y medio es difícil. Vámonos. No estoy haciendo más daño. Así que todo bien. Está bien, Unki. El tipo ha resistido muchísimo. Muy fuerte ese... Ese match. Contra 3. Y sigue peleando. Increíble. ¿Qué va a hacer? Vámonos. Tú... Tú puedes. ¿Podría atacarlo así? Sí. Vamos. Eso sí que es daño. Vamos con 85. Get your lance. Lo hemos logrado. Entonces dice que tomemos a bordo la nave con las tres unidades. Lo hemos logrado. Genial, güey. Me costó. No lo pueden creer que lo pudieron lograr En dos siglos no ha volado esa nave y ahora va a volar dice Así que muy bien Muy buena misión la verdad Muy contento de lo que se logró En la primera fue un desastre pero bueno Ya en la segunda vez lo hicimos bien Aquí en Santiago ya empezó a hacer un poco de frío Pero tampoco quiero poner la calefacción Porque Si no sube mucho la temperatura Y aquí Dice Dice que mi performance fue muy buena O sea el rendimiento que di en la misión Ahora igual quedamos bien heridos Nos van a tener fuera bastante tiempo Ahora tengo que elegir aquí lo que yo quiero Como potencial Tengo esa Puedo llamarme tres cosas Si tres cosas Aquí hay unos cohetes que me interesan Aquí LRM10 Incluso estos láser de 25 igual son buenos Pero Por cuatro también Estos son bastante buenos Vamos a agarrar eso Y me regalaron más Y me regalaron más incluso Y tengo tres millones En mi cuenta bancaria Puta Ya me Ya me Ya me forré plata Puedo tranquilamente arreglar Lo que quiero arreglar Porque voy a Voy a tener que tomar un descanso ahora Después de este De esta pelea Me dejaron bastante herido Y necesito reparar Y como ya voy a pagar Voy a haber pagado El último Pago del crédito Voy a poder Tener plata Ahora no Yo no les aconsejo Hacer esa misión Hasta que Tengan Todos los Mesh Warriors No sé si todos Pero por lo menos Tres Dos titanes grandes Y uno mediano Que si no No lo van a lograr No lo van a lograr Es grande Bastante grande Logro Agro Resin 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 You have done Excellent job Work Commander Pain And you Earn Yourself An opportunity To do more Meet you Meet your real client And believe That's an introduction Entonces bueno Te has ganado Has hecho un incente trabajo Y te has ganado Comandante Peine Peine Para que no se ne feo Una buena oportunidad Para hacer continuación De los trabajos Y esos son los Que nos pagaron Parece Soy feliz de verte de nuevo Tanuki O debería decirte Comandante Te veo bastante bien Parece Me pide disculpas Por no haberme presentado Que ya se había presentado Antes Pero necesitaba saber Si es que realmente Éramos los que éramos Antes Y ahora que ya estamos Con la Lerion Que es la nave Hacia reparar Todos recordaremos Más Entonces Puedo ponerle Que todos pensaban Que estaba muerta Y que no puede querer Que esté acá O puedo ponerle Esté feliz Y que estés vía Eso es lo que le da bueno A ver Deberían estar muertos Se cerró la comunicación Se dice que Bueno El director Ha hecho Ha seguido Haciendo huevas malas Y que Ha seguido destrozando Y todo el tema Eso Acuérdense que El comienzo Era de que Habían destruido Toda la ciudad Es verdad Hay algo Lo que es Es Algo natural De las Que Claro, estuvieron 2 años viviendo escondidos, o sea 3 años viviendo escondidos por todos lados Así que nada, les voy a decir que se pongan cómodos y eso Entonces dice que me imagino que ya sabes que estoy tratando de buscar justicia por los crímenes anteriores Entonces, Alexander dice, que es el que está parado allá Tenemos recursos y armas y cosas por el estilo y nosotros les podríamos decir a Garberle Estoy feliz por la plata Tuvimos unos buenos términos con ella, con la webana, con las que nos pagó Están hablando de la situación, del espacio y las guerras y la mierda Que no es nada importante, en serio Vamos a ver qué opciones hay acá Entonces, ella está buscando, como le digo, vengar algo Y le voy a poner aquí que su causa es honorable Y si hay buenos precios, por qué no hacer cosas con ella También dice que no me preocupa de la plata, que ella va a pagar todas mis deudas y todo Y yo voy a poder seguir continuando con mis clientes Pero cuando ella me llame, yo tengo que estar ahí Y también va a ser pagada por cada batalla Entonces, aquí me está diciendo, bueno, obviamente voy a poner la plata es la que importa, lamentablemente Entonces, ella me dice, ella se va a ir, que tiene un arma aquí preparada y todo Lady Aaron just bought all of debt O sea, acá de comprar nuestra deuda, la Lady Aaron Entonces, todavía podemos ir a otros sistemas, pero tampoco hay que hacer como demasiado bla bla, o sea, demasiada como esta vacancia Entonces, encontraron un centaurión Que es un titán Que no está listo para combatir, pero con un poquito de amor y un poquito de... De trabajo va a estar listo Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten un mejor video, compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!